José Manuel, el hijo de los cantantes Mijares, y Lucero generó halagos en redes sociales luego de aparecer en una foto en Instagram junto a su padre. José Manuel tiene 16 años de edad, y puede verse que es un niño muy feliz, y disfruta los momentos que pasa al lado de sus famosos padres, quienes seguramente se sienten orgullosos de él. Mijares, cantante de éxitos como Soldado del Amor y Uno entre Mil, compartió en sus redes una imagen de él al lado de su hijo y del cantante Miguel Bosé. Mijares con el gran voz aquí en la almohadilla F1 Almohadilla México, escribió el intérprete junto a la instantánea. José Manuel sorprendió a los fans de su padre, quienes señalaron lo guapo que está, y lo mucho que se parece a sus padres, tipazos. Súper guapo el hijo de Lucerito. Muchas bendiciones a la familia Mijares Ogaza. Qué guapo tu hijo Manuel Tutó o o o o lo haces ser perfecto te adoro. Qué hermoso es verte con tu hijo esta guapote igual que el papá. Felicidades, son algunos de los comentarios. Mijares y Lucero no suelen publicar imágenes sobre sus hijos en redes sociales, pero cuando lo hacen, causan revuelo entre sus fans. Mijares y Lucero no suelen publicar imágenes sobre sus hijos en redes sociales.